Es la pasión y muerte de Jesús, que desde hace 57 años se desarrolla en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. El papel de Jesús lo realizó Agustín Pérez. Ha participado en esta apuesta desde hace 25 años, pero es la primera ocasión que le toca la representación más importante. Pues hacer el personaje de Jesús es lo máximo para mí y para cualquier persona, yo creo. No es fácil hacer a Jesús. Nadie es digno de hacer a Jesús, porque nadie. Pero estamos tratando de hacer lo mejor posible para poder que la gente vea lo que hizo Jesús. La obra se denomina El Eterno Redentor, corre a cargo del grupo artístico Pablo de Tarso, y quien la comenzó fue el señor Jorge Morales. Es una obra soñada, una obra revelada. Entonces yo soñé a Jesús y él me dijo, debes enseñar cómo morir. Entonces escribí el libro, saqué el permiso del arzobispo Taviano Márquez y empecé a ensayar, a formar el grupo. Costó mucho trabajo, pero lo hicimos. 500 actores dieron vida a más de 20 escenas, entre la presentación de Jesús en el templo, el castigo por no cumplir la orden, el joven rico, la visita de la virgen a su prima Isabel y la mujer adúltera. Ya no está. Está rito. No está nadie que quiere estar después. A lo mejor en cierta parte ese personaje es parte mía. Yo me identifico mucho, en cierta parte completamente, pero significa mucho. Yo desde que era niña me traían a mí mis papás. Todo es todo para mí, en esta semana significa mucho. La representación comenzó desde temprano y hasta las 6 de la tarde, donde se celebró el Viacrucis, el juicio de Jesús frente a Pilatos y Herodes, para culminar con la crucifixión. Mucha emoción, mucha fe, mucha satisfacción y mucho agradecimiento con Cristo por permitirme. Después de que yo actué 50 años, actué 50 años como Cristo, ahora me da permiso de ser el director general. La representación de Jesús de la Romero Vargas es uno de los eventos religiosos más visitados. Por año, acuden más de 30 mil personas a disfrutar de cada uno de los pasajes bíblicos que aquí se relatan. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.